Contarles ahora que a veces dentro del mundo del deporte, lamentablemente, se producen situaciones de discriminación por la orientación sexual de los integrantes de un equipo. Sobre todo cuando un deporte está estigmatizado como ciertos patrones sociales, como es el caso del rugby. Bueno, un equipo chileno es el lugar de encuentro de la comunidad LGTB y desde aquí sus miembros quieren combatir la discriminación. ¡Gitales! 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 ¡Galos! ¡Gandolo con todo aquí para ganar! Jugar por la adrenalina, la garra y el esfuerzo, pero por sobre todo, tal como dicen ellos, taclear prejuicios y fobias. En la cancha, representando a Chile, los titanes y desde Argentina, los lobitos de Río. Dos equipos amateur de rugby que buscan con este encuentro combatir la discriminación en el deporte. Porque ellos representan al rugby de la diversidad sexual. Está muy considerado un deporte de machos, en lo cual muchos chicos gays han sufrido discriminación. Porque seas gay no sos menos, tenés tanta fuerza como cualquier otro compañero dentro de la cancha. Cuando en un viaje les conté que yo era gay, sentí un cambio. Sentí un cambio en la mirada, en la actitud de algunas personas. Entonces, eso incomoda. Hace cinco años, Cristiana Alegría decidió dejar el equipo de rugby que lo vio nacer para fundar Titanes Rugby Chile. El primero que integra la comunidad LGTBI en nuestro país. Y tenía un sueño, que todos los deportistas, sin importar su orientación sexual, se sintieran parte de una comunidad donde los prejuicios no existan. Y demostrarlo así al resto de la sociedad. El rugbyista no podía ser gay, porque al gay se le da el estereotipo de que es débil. De que es una persona que lo toca ni llora. Y realmente no es tan así. Hemos tenido heridos, sangre, mucho barro, mucho sudor. Y somos gays. Cristian comenzó a convocar entre sus amigos o con afiches y avisos en discotec, para conformar el equipo que hoy ya tiene 50 miembros. Pero no solo son homosexuales, también incluyen a heterosexuales y a mujeres. Todos están invitados a participar. Soy la queen del equipo. Tuve muchos prejuicios con ellos y se los dije, pero los amé. Son mis hijos, son mi familia y vamos a apoyar a todos los chicos que son gays. Hubieron jugadores que llegaron acá, de los cuales jugaban en algún equipo y tuvieron problemas por ser gay. Y llegaron acá y están con todas las ganas de seguir dando lo mismo que dan en otro club, formando acá con una mentalidad totalmente distinta. Este es el segundo encuentro del rugby de la diversidad sexual que se realiza en Latinoamérica. En 2017, los chilenos ya habían jugado en la ciudad de Mendoza. Pero en el mundo, el rugby LGTBI ya es conocido hace más de 10 años. Incluso, en junio próximo, se jugará la Copa Bingham, el campeonato mundial para el que ya hay inscritos 63 equipos. Me siento cómodo en el equipo, todo siendo gay. Aparte de eso, nosotros somos un equipo inclusivo. Hay mucha gente que es hetero, bisexual. Nos apoyan mucho y nos dicen que tenemos que representar a Chile internacionalmente, porque somos el único equipo LGBT en Chile. El partido que se jugó en el Estadio Municipal de La Pintana terminó con un triunfo rotundo de los chilenos. Pero lo más importante para todos los jugadores es que fue una oportunidad para derribar los prejuicios que existen sobre las minorías sexuales. Muchos dicen que el gay es débil, pero nosotros podemos dar tacles tan fuertes como cualquier heterosexual, e incluso los damos. ¡Irania! 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 ¡Irania!